Los críticos punados y depravados No había un pedazo, ese sepesito Se acabó, cumplí 18 y cerré el discord de corrupción de menores Pero tenía tantas ganas de mandar las fotos de mi chilito La comunidad de críticos no lo defraudará, papá La galera y Brim tienen fotos de adolescentes locos e insaciables Mientras que yo tu pose un tucli que está ligando a menores ¿Me cree? Esas son mis novias, carajo